...funcionando a pleno. Sí, exactamente, estamos muy contentos, el club realmente está teniendo el despegue que el club San Miguel se merece. Como siempre, Paula, te agradecemos todo el apoyo que estás dando al club, que también el club se lo merece. Y hablamos de todas las actividades, ¿no? Porque hemos hablado en el periodo donde ya estaba todo suspendido debido a la gripe y ahora ya podemos decir que el colegio se está estableciendo con las clases normales. Pudimos ver el fútbol, aquí tenemos el listado, el fixture ya de la primera sesa, ¿sí? Y pudimos ver ya leyendas que dicen el club Atlético San Miguel a la B. Sí, es una... Bueno, si nos guiamos por los dos primeros resultados, esto es un deseo que parece inalcanzable. Pero bueno, yo creo que nos vamos a reponer. Hemos tenido en el sorteo el privilegio de disputar los dos primeros encuentros con dos equipos muy poderosos de la categoría. Y bueno, así nos ha ido muy bien, muy bien nos ha ido, perdimos en los dos. En el primero realmente considero que el equipo jugó muy bien, pero esas cosas que tiene el fútbol, uno gana y el otro pierde. Pero bueno, yo creo que ya el sábado despegamos de una vez por todas y convocamos a la gente que nos apoya, que vaya a la cancha y que vamos a luchar todos para que este equipo de San Miguel, que se ha puesto mucho esfuerzo en conformarlo con un buen técnico, tiene que dar los resultados que nosotros esperamos. Y hablando de resultados, hablemos de esta campaña de convocatoria de socios que ustedes estuvieron desplegando, porque esto es vital para el funcionamiento del club. Sí, exactamente necesitamos eso, o sea, todos los miembros de comisión directiva están abocados en lo mismo, convocamos a toda la gente de San Miguel, la cuota no es alta, hay muchos beneficios, y a medida que seamos más, los beneficios también van a ir en aumento porque va a dar mayores posibilidades. Así que bueno, gente de San Miguel, acérquense al club, 30 pesos individual, 45 grupos familiar, con grandes posibilidades incluso para conseguir vacantes en nuestro colegio. Y hablemos del club, porque si hacemos un panorama sobre todo lo que ofrece pílita de natación climatizada para estos días, donde ha vuelto el invierno, ¿no? Después de estos días cálidos, pero se puede disfrutar tanto en primavera, en verano, en todas las estaciones. Sí, exactamente, incluso se está renegociando el contrato con el actual concesionario, y va a haber importantes mejoras, cambios de caldera para tener el agua, que si bien está en una temperatura normal, la caldera es bastante viejita, la vamos a cambiar, la va a cambiar el concesionario, porque nosotros no estamos en condiciones. Va a ser un nuevo solarium, va a ser vestuarios nuevos para personas con capacidades diferentes y personas ancianas como yo, que no nos cuesta bajar escaleras. Y bueno, una nueva se va a abrir sobre la calle Italia, se va a hacer una parquización, se va a colocar un blindes para que se vea la pileta, se va a arreglar también parte de la lona, de la estructura. Hay grandes obras en marcha para el sector pileta, y siempre con posibilidades, con precios accesibles para los socios, porque hay un arancel diferencial, pero es totalmente accesible. Vemos también que hay muchas actividades deportivas, por ejemplo, ¿podemos comentar alguna? Sí, como no, taekwondo, boxeo, patín. Patín, me han contado que tiene un éxito muy bueno, una muy buena profesora. Volleyball, básquet, evidentemente ha aumentado mucho nuestra escuelita de básquet. Hay muchos chicos, si vos vas dentro de un rato, podés presenciar la práctica, y hay muchos chicos jugando al básquet. Eso nos pone muy contentos, porque nuestra misión es acercar la juventud al club, y lo estamos consiguiendo. Todo esto también acompañado por un lugar de comidas que ya es característico de la zona, en este caso el restaurante. El restaurante es de primer nivel. Nosotros a veces nos ponemos orgullosos cuando invitamos a alguna persona de afuera, algún funcionario, cuando queremos hacerlo conocer, el club lo invitamos a almorzar, y realmente nos da mucha satisfacción. Además, te aclaro que el restaurante está colaborando con el equipo de fútbol, porque hay cosas que la gente a lo mejor no conoce, pero el equipo de fútbol, por eso decimos a Miguel Alavé, sale todo junto, almuerza todo junto, viajan en un micro a los lugares del encuentro, que son todas, entrenan como corresponde, que son todos indicios que nos dicen que esto está organizado. Y hablando de organización, sabemos que estuvieron llevando adelante una organización dentro del club, y esto tiene que ver también con el orden judicial. ¿Y cómo se encuentra al respecto del club? Sabemos que hubo un síndico, que hubo un control, un contralor, y ustedes pudieron avanzar mucho en la gestión. Sí, correcto. Nosotros tenemos que agradecerle, como siempre lo hacemos a la jueza, la doctora Gladys Mabel Saldúa, que es la titular del juzgado número 5 de San Martín, que nos está dando una gran ayuda dentro del cumplimiento de su función, no poniendo ningún tipo de traba, sacando las resoluciones con la mayor celeridad posible. Un síndico que también, a pesar de tener que cumplir la tarea de síndico, también está penetrado en que el club tiene que salir adelante. Y con eso, a la comisión directiva, se le facilitan mucho las tareas. Hay muchas novedades que van a ser, en los próximos días van a salir a publicidad. Me imagino que esa es una función del señor Presidente, o de alguno de los directivos, el señor Secretario, que también está en esto, ya lo van a dar a conocer ellos, con respecto a que si se da el tema judicial. Hablamos de avances, ¿no? En esta causa que, bueno, sabemos que han hecho muchísimo por poder sobrellevar una situación bastante dramática, en la cual se encontraba el club cuando asumieron, han podido dar un salto. Correctamente. Y el club en este momento, por supuesto, la otra vez, alguien dijo no, ya el club pagó, incluso alguien dijo pagó 2 millones. No, no, arreglamos una deuda de 2 millones, no pagamos todavía. Arreglamos, estamos tratando de arreglar también la situación con la FIP. Y realmente también estamos en la tarea de organizar eventos. Por ejemplo, el 4 de diciembre tenemos el show de los Midachi, que es en uno de los pocos lugares de la provincia de Buenos Aires donde van a actuar, y tenemos la suerte de que sean el Club San Miguel, así que los invitamos a todos. Bueno, no queda nada más que acercarse a disfrutar de ese club que es nuestro, que es de todo el General Sarmiento, porque realmente sabemos que viene muchísima gente, y se asocia y participa y disfruta de todas las actividades, así que los convocamos a través de su, en este caso, representante que es Carlos Gallo, y de toda la comisión electiva, de también su presidente, porque eso tiene que ver con crecer y como comunidad poder apoyar al club que sabemos que es el semillero para el futuro, ¿no es cierto? Correcto. También se está preparando por intermedio de la gente responsable una gran colonia de verano, que es un pulmón, digamos, dentro de la ciudad, para que los padres puedan enviar a los chicos, se está organizando, se vuelven a organizar los bailes estudiantiles, los bailes juveniles, creo que el 12 de septiembre partimos nuevamente con una mega fiesta en nuestro gimnasio número 3, para realmente aglutinar a los chicos, que bailen, que se diviertan dentro de un lugar que los va a acoger muy bien, a todos, y protegerlos, sobre todo protegerlos y que los padres estén tranquilos. Bueno, vengan y disfruten el Club San Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula.